...que pase a la báscula Miguel Berchel y Omar Estrella. Bien, sube a la báscula Miguel Berchel. Ahí está, 59 kilos y medio en peso Miguel Berchel, 59 y medio. Sube a la báscula ahora Omar Estrella. Sube a la báscula Miguel Berchel. Sube a la báscula Omar Estrella. Ahí está, 59 y medio, mismo peso en la categoría Super Pluma. Pasen al frente para la foto, por favor. María Guzmán, que se vaya acercando a la báscula. María Guzmán. ¡Venga! 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 La siguiente pelea